Hola, bienvenidos a Expresarte para Sanar. Hoy estamos hablando de garabatos. ¿Y por qué garabatos? Pues porque a veces nuestra vida también ha sido como un garabato. Y entonces después de ese garabato uno tiene que reacomodarlo o reencontrarse o reinventarse para que ya no sea un garabato más. Y aquí está mi garabato. Simplemente con un sharpie dibujé un garabato, líneas sin sentido, y luego lo observé y le fui poniendo colores a estas partes y quería hacerlo bonito porque como te digo, si tu vida ha sido un garabato tienes la oportunidad de arreglarlo o arreglar tu vida. Entonces yo le dibujé flores y lo puse bonito y además le escribí una frase que me encontré en un libro por ahí de uno de mis autores favoritos que habla de la belleza. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que lo disfrutes y si lo intentas no olvides de compartir tu dibujo y hacer un hashtag a expresarte para sanar. Namaste. Gracias. 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 Gracias.